Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Bienvenidas a un nuevo vídeo de Dress Up. Yo soy Cristina. Antes de nada, disculpas si se me cuela el ladrido del perro de fondo, pero es que lo siento, no puedo meterle un calcetín en la boca. Y vamos a ver así por encimita las novedades de la última actualización del juego correspondientes al día de hoy, 18 de enero de 2021. Supongo que todas habéis recibido este correo del sistema, donde nos comenta cuáles son las novedades de la última actualización. Así que vamos rápidamente a verlas. Lo primero, han añadido una nueva historia que se titula Una amiga valiosa. Voy a salir de aquí para verla. Venimos aquí al libro. Sería esta que tengo yo aquí. Bueno, pues os la descargáis. Cuesta 15 tickets de lectura y esta historia se parece a estas dos que también continúan la historia de María, que son la resolución de un sirviente y el asunto del collar. ¿En qué se parece? Pues que es una historia en la que no hay cambios de vestuario. Son fases simplemente de lectura y no hay cambios de vestuario. Pero a diferencia de las dos que os acabo de comentar, las otras dos en las fases 5 y 10 os regalan directamente prendas del conjunto el ruiseñor. Mientras que aquí tenemos un nuevo conjunto. Voy a quitar esto. Pero tenemos que fabricarlo de tal manera que en cada fase vamos a ir ganando las plantillas. Por ejemplo, en la fase 1 he ganado la plantilla de la peluca. Si os gusta la historia de María, pues bueno, la disfrutaréis mucho. Si no os gusta la historia de María, pues a ver, yo os recomiendo igualmente hacerla porque, oye, te quedan las plantillas ahí y cuando tengas tiempo ya las fabricarás. El problema que yo le veo, que es muy cara. Vamos a ver, es esta de aquí. Fijaros, solo la peluca, 81 de lana y 75 plumas. Y esto es la peluca. Imaginad cuánto costará el vestido. No me lo quiero ni imaginar. El conjunto, os lo voy a enseñar, está aquí en recuerdos. Y es este. La verdad es que es preciosísimo, pero madre mía. Me da que va a ser muy caro. Bueno, salimos de aquí. También, como novedad, ahora los que se creen una cuenta nueva van a poder elegir la historia inicial. A mí esto me parece un desacierto porque el juego está pensado para jugarlo en un determinado orden. Primero Reina María, luego Lámpara Mágica, luego Ciudad Gótica. Si tú pones esas tres historias a elegir como historia inicial, habrá gente que por desconocimiento diga Venga, voy a ir a por Ciudad Gótica. Y se va a desmotivar porque se va a dar cuenta de que no avanza. Que aunque tenga todo el conjunto de una fase, no va a sacar el perfecto. Y esto es porque el juego está pensado para jugar previamente las otras historias. Entonces, como no lo sé, porque yo no tengo cuenta nueva, o reajustan el sistema o si no, la gente va a sufrir porque necesitas las reliquias de los libros anteriores, jugarlos en ese orden. Y aparte, necesitas el laboratorio de moda a un buen nivel. Entonces, bueno, a mí no me afecta. Yo no soy cuenta novata. Así que seguimos. Judías de amistad. Esto mola muchísimo. Antes, cuando venías aquí a los amigos, podías enviar corazones diarios. Se envía un máximo de 20 porque hay gente que todavía no lo sabe. Es un máximo de 20, no se pueden enviar más. Y en cuanto a las judías, que es lo nuevo, se pueden enviar un máximo de 10 por día. Las judías luego veremos para qué sirven porque las podemos usar en Jerry. Después tenemos energía diaria gratis y retratos. Y también taller de los sueños. Vamos a ver todo esto. Bien. Aquí en el centro de eventos, lo de energía diaria gratis está aquí, en suministro de energía. Yo espero que esto no lo quiten nunca. Porque me viene genial. Cada día se puede... Ah, no, mira. Cada 11 horas. Genial. Pensaba que era cada día. Se pueden reclamar 25 de energía. Como veis, yo ya he reclamado la de hoy. Genial. Estupendo. Todo lo que sea energía gratis. Maravilloso. También tenemos aquí el teatro de Isabel, que ya sabéis que viendo 5 vídeos de publicidad, podéis ganar también 25 de energía. En total, 50 diamantes y 5.000 monedas. Que vienen genial, sobre todo cuando te quedas a cero. Bueno, siguiendo en el centro de eventos, teníamos también el taller de los sueños. Que es un nuevo minijuego. A ver, a mí personalmente no me gusta porque siento que duran mucho las partidas. Me puedo tirar tranquilamente entre 5 y 10 minutos jugando. Entonces, no sé, a mí me da un poco de pereza, la verdad, jugar. Pero bueno, entiendo que haya gente que le guste el juego. Y un punto positivo es que está bien que nos cambien los minijuegos estos, porque si no, sería todo muy repetitivo. Siempre lo mismo. Después, más novedades, en especiales. Antes aquí había un conjunto, que era el conjunto de Cisne Negro. Bueno, pues eso lo han quitado. Y ahora añadieron esto. Por, en mi caso, 1,09€, no sé cuánto sea en vuestro país, puedo comprar todo esto. Puedo reclamar todo esto de aquí. Y oye, está bastante bien. Y aparte, todos estos diamantes. Serían un total de 1,150€ a la semana, ¿vale? O sea, en 7 días. Y 35 tickets de lectura. Que también está muy bien. Y tenemos 41 días para pensárnoslo. Luego, han añadido la Uchagatuna. Yo, como veis, ya la he reclamado. Son 199 diamantes que no los pierdes. Al cabo de dos días, te los devuelven. Dos días o un día, me parece. O sea, es que yo lo he reclamado esta mañana. Y pone que ya dentro de 11 horas ya lo puedo reclamar. Y encima te dan todos estos materiales también. Con lo cual, genial. Estupendo, maravilloso. Y luego, por un poquito más de dinero, tenemos los fondos de ensueño. Por, en mi caso, 5,49€, podría adquirir todas estas recompensas. Que son un total de 2.500 diamantes. Esto que os pone aquí de 2.500 es el total. Serían 500 de energía. Y 50 cajitas de cada. ¿Vale? Por 5,49€. Está, creo que, bastante bien. Después, a ver, déjame ir al correo para no olvidarme nada. Más novedades. Los globos de la amistad de Jerry y copiar el IGG. Bien, voy a ir a copiar el ID. Porque a mí no me deja. El ID es este número que está debajo de nuestro nivel. Supuestamente te aparece ahí un botoncito para poder copiarlo. Vale, pues a mí no me sale. Yo tengo un iPhone. Entonces, no sé si es que se deba a eso. Que es por sistema operativo. Sé que los de Android lo tienen. Pues parece ser que los de ellos todavía no lo tenemos. Así que, pues nada. Tendremos que memorizarlo hasta que lo añadan. Y lo de Jerry. Vale, pues entramos en Jerry. Lo han cambiado. Lo han cambiado, pero no demasiado. Lo único nuevo es esto de aquí, que es el globo de la amistad. Lo demás es el Jerry de siempre. Le han cambiado una cosilla que mola mucho, eso sí. Pero es el Jerry de siempre. Lo que pasa es que le han cambiado el fondo. Entonces, tenemos este Jerry de aquí. Que es el azul, que es el globo de oro. Este es, pues el Jerry de oro. Ay, tengo un ticket. No sé si darle. Voy a darle, venga. Ya sabéis que podéis almacenar tickets dorados, en este caso. Es recomendable almacenar 10 para hacer una tirada de 10. Porque tienes más posibilidades de que te toque un objeto de 4 estrellas. O bien gastar 1000 diamantes. Bueno, pues yo en este caso voy a gastar un ticket solo, porque es el que tengo. Antes de nada, aquí podemos elegir el libro. Da igual que no lo tengas descargado. Esto te deja seleccionar libros que no tengas descargados. Yo ahora mismo en esta cuenta solo tengo Reina María y lámpara. Pero te deja seleccionar de cualquiera. No sé si darle a Elena. A ver si me da algo bonito. No, voy a darle a lámpara. Es que me gustan mucho los trajes de Jerry de lámpara. Voy a darle, venga. Ay, dame algo bueno, porfa. Como veis, es el Jerry dorado. Porfa. Madre mía, qué mal. Nada. Se ha quedado como estaba. Bueno, me ha dado un material de estos de reliquia. Y como veis, ahora da... Iba a decir avellanas. Yo no sé si son avellanas, nueces... ¿O qué son? Yo le llamo semillas. Vale, pues estas semillas... Por cada tirada que haces en Jerry, creo que te da 5. Se trata de almacenarlas para luego venir aquí, elegir el libro que te interese. Yo, es que lámpara mágica me encanta. Me encantan los trajes de lámpara mágica. Y cuando tenga 3000, casi nada, tengo que ahorrar bastante, pues puedo cambiarlo por los vestiditos o por el ítem, la prenda que me interese. Las de Elena también son preciosas. Hay un montón de cosas. Bueno, esto es lo bueno de Jerry, que ahora haces una tirada y aunque no te dé nada bueno, o que tú consideres que no es nada bueno, por lo menos te da semillas, las puedes almacenar. Y oye, cuando tengas las semillas que necesitas, puedes venirte aquí y cambiarlas por el ítem que tú quieras. Antes era azar, ahora lo cambias por el ítem que tú quieras. Así que simplemente se trata de ahorrar. El Jerry amarillo es el globo de plata. Venga, voy a gastarme un ticket también. Y pues nada, es el Jerry de antes. Lo que pasa es que le han cambiado el fondo. Ojo, tened cuidado, no le deis aquí en intentar una vez más porque os gasta tickets. Si no queréis gastar tickets. Y si no, pues ya sabéis. 30.000 monedas y tiráis 10 veces. Y esta es la novedad, que es el globo de la amistad. Este funciona con las judías que ganamos cuando nos las envían nuestros amigos a diario. Podemos ganar un máximo de 10 judías diarias. Así que cuando tengamos 16 podremos hacer ya una tirada. Pero yo os aconsejo almacenar 150 para hacer tiradas de 10 veces. Y yo creo que poco más. A ver, déjame ver el correo otra vez por si se me ha olvidado algo. Ajustes en los premios de Jerry, es lo que os acabo de decir. Lo de las nueces, la madriguera secreta. La guía de Isabel, quiero pensar que es que la han cambiado. Porque al poner que puedas elegir 3 historias de comienzo, pues la habrán cambiado. El registro de préstamos yo la verdad es que no lo usaba. Entonces no sé que le han cambiado. Ah sí, añadieron también algo aquí en los gatitos. Yo juraría que añadieron un hueco de gatito. Lo juraría, ¿eh? De hecho yo he metido ahí un gato que tenía de una cita que estaba haciendo. Y supongo que también cambiaron algo, pero no sé deciros el qué, la verdad. Sinceramente, de los gatos no sé qué han cambiado. Es que hay aquí información, pero esta información ya la había. O sea, en plan esto. Esto ya lo había antes. Entonces no sé. O sea, esto ya era lógico. Cuanto más nivel tenía el gato, mejores recompensas te iba a traer. Y luego el tipo de gato que mandes. Eso ya lo había antes. ¿Y qué más? Yo creo que poca cosa más. A ver. Consejos de cría, consejos VIP, reglas de acceso especial, visualización de consejos. Yo todo eso no sé dónde está. La verdad. No sé dónde está. Entonces, como veis, la novedad más destacable, por así decirlo, es el nuevo libro. Tendremos que esperar a febrero de 2021 para poder tener el libro de Romy and Julius. Porque de momento no lo tenemos. Y yo espero que en febrero también tengamos la expansión de Lámpara Mágica. Porque la comunidad inglesa ya la tiene. En esta actualización, que es la misma que nosotros, les han puesto también el libro de la expansión de Lámpara. Que se titula más allá del muro o algo así. Y bueno, poco más. A ver, os dejo aquí mi idea por si me queréis agregar. Esta es mi cuenta de respaldo. La otra es Sirket. Ah, sí. Y se me olvidó una cosa cuando entré en Jerry. Y es que no tenemos al Jerry Loco. En el directo nos dijeron que iba a estar Jerry Loco. Pues no está. Entonces, me imagino que la comunidad inglesa sí que lo tendrá. Pero nosotros no. Así que, pues nada. Tendremos que esperarnos a la próxima actualización, el mes que viene. A ver si por fin tenemos a Romeo and Julius, la expansión de Lámpara y a Jerry Loco. Bueno, pues esto es todo. Comentadme aquí abajo qué os parece la actualización. Y aparte quería invitaros al grupo de Facebook porque estoy organizando una batalla entre los personajes masculinos del juego. Se trata de hacer duelos, enfrentamientos entre ellos. A ver quién llega al duelo final para averiguar cuál es el personaje más atractivo del juego. Es un mero pasatiempo, pero bueno, creo que puede estar interesante. Tenéis el enlace al grupo de Facebook en la cajita de descripción. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.